Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos Hoy Vaya explosión Le vamos a probar, bueno, en este caso vamos a probar otro juego viejo 1 Aunque solamente son... Oh, Dios mío, que estés viendo mi cuenta No me sé nada Esto luego se edita, vale Bueno, pues vamos a empezar a jugar a Spore Spore normalmente no hubiera jugado Porque lo probé hace cientos de años En una edición pirata Pero nunca jugado en profundidad realmente Y como ahora mismo estoy leyendo una historia de casi todo Que es un libro que recomiendo Pues vamos a ver un poco el inicio de la vida en algún planeta lejano Y vamos a empezar bien en el estadio de célula Porque es lo único que nos dejan Los libros los comen plantas, los caribos los comen carne Venga, vamos a hacer Regretudieta Vamos a hacer carnívoros Que es más divertido No vamos a poner ni el normal Así nos pegan, así nos matarán Y nos vamos a llamar Turbialosin La vida Empieza como quizás en muchos otros lugares Con un cometa Con un planeta Con algo de agua O quizás Aquí empezó de una manera completamente diferente Quién sabe De todas las zoneas La cosa empezó más o menos así Cuando un grupo de aminoácidos decidió organizarse Y supongo que Oh, hemos empezado aquí Espare todas las decisiones que tomas Incluyen en tu futuro Como célula Tanto misión es comer Crecer y evolucionar El crecimiento se mide en tu barra de avances Más abajo Esa es tu barra de avances Lo de aquí abajo Vale A medida que comes Ganas puntos de ADN Debes gastar esos puntos En nuevas partes Para hacer evolucionar tu célula A medida que avances Te harán más grande Y el mundo crecerá Vale Pues vamos a Por lo que teníamos que ir Podemos avanzar con esto Podemos avanzar Sí Si podemos atacar esto Vamos a atacar A comer, a comer No Podemos avanzar con el ratón Sí, parece que sí A diferencia de que normalmente solemos jugar Que suele ser No sé dónde suele estar carne Pero está jugosa Pero ahí hay cosas Que son más grandes Que nosotros Hemos crecido Por aquí Hay cosillas ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me atacan! Vamos a atacar esto Que parece sabroso Vale, que romper Venga Hostia En este juego ya tenían ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan! Vamos a salir de aquí Salimos ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! Tenemos que evolucionar Vamos a llamar a la pareja ¿Está por aquí? Nos, ahí tenemos una pareja Venga Pues esto Vamos a comer Bueno A follar Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a salir ¿Qué azar de células? En cualquier que azar Puedes cambiar Los modos Haciendo clic En los botes respectivos Arriba Usa los puntos de ADN Que se han unido Para añadirle partes a tu célula Tu nueva salida Se le sube en la esquina Superior derecha Antes de volver a la fase microscópica Detente en el modo pintura Y cícala Y dándote una mano de pintura Sí Vale ¿Cuántos puntos tenemos? 12 Vale Eso significa que no tenemos nada Nada, 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 nada Vale Vamos a ponerle una... Quizá Puedo poner flagelo Otro ojo diminuto Quizá Otro Pongo un ojo saltón Un ojo apotonado Vamos a ponerle una púa Ah, podemos ponerle púas por aquí Ja, 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 ja Bien, me gusta Muy bien Pues vamos a ciclarlo un poco Vamos a ver Qué podemos hacer con esto Bien Esto le da un aspecto Un poco más agresivo Vamos a... Vamos a ello Otra especie Eh... Tri... Toro... Toro... Estezoide Venga Ah Vale Puedo dar hasta... Ah, vale Puedo cambiar el ángulo desde aquí Más o menos O pintura Vamos a poner hasta aquí Perfecto ¿Puedo? Me voy a dar la rueda del ratón Para remencionar las partes de la columna de Zebral Ajá Con esto Oh Esto es agradable Esto quizá Un poco más Vamos a por carne Carne, carne, carne Hay carne por ahí Ah ¿Qué atacas, hijo pu... Cacón Me estás atacando Vamos a comer Si podemos acelerar A por él A por él Es a por él Ah Comida Oh Nos lo hemos cargado Qué lástima Vamos al mundo De lo poco más grande Esto tiene pinta de... Oh, esto parece un virus O algo así Ah Que gana por mí Que gana por mí Iff La verdad es que este Es un juego un poco tonto De hecho Si le hiciera no hay idea Si no hay un juego de tablets De hecho Hay un juego de tablets De sport Podría ser Eso que hay ahí al fondo Ya parece un poco más Malote Bien Vamos aquí, que estas cosas grandes dan mucho miedo Vamos a por esto Como siempre se le suele decir, el bicho grande se come al chico A ver si, esta es verdad, esta parte del juego es un poco rollo, aquí tiene su emoción, esto hay que decirlo Sobre todo cuando te encuentras con un bicho de los golos Que esta para ir flotando y que dices Ay, que feo que es Ay, que poco futuro que tenéis Esto está como comida, claro Escupir veneno Eh, ¿he ganado el escupir veneno? Es que me dices Vamos a... vamos a ver que conseguimos Vamos a ver que creamos esta vez Jajaja Galería de horrores Veneno, escupir veneno Jajaja, plagielos Con esto creo que íbamos mucho más rápido Pauces, ojos saltones Vale, vamos a poner los ojos Y el escupir veneno Vamos a poner el escupir veneno por los lados Ah, puedo, puedo redimensionar El botón derecho quizá Ah, ah Ah, puedo redimensionar partes de la columna vertebral Vamos a dar poca superficie En que se pueda atacar Ajá Esto significa que Vista Descupir veneno Velocidad Nos falta velocidad De todas maneras este ojo aquí Nos sobra Ajá Y flagelos No nos dan nada Esto lo podemos poner perfectamente aquí Esto ya no se parece ni nada No lo teníamos Pero bueno Vamos a ver el modo pintura Y vamos a ver si lo podemos hacer Absolutamente horrible Me gusta Es un bicho Ah, es un bicho horroroso Madre mía Vamos a ver como podemos atacar Hay un montón de bichos de estos Giros rápidos Velocidad Vale Oh, el horror Vamos a salir de las campas de aquí Aquí hay otro Los nuestros Qué bien Cómo evolucionamos Estos son uno de los grandes El mejor Será mejor que me aparte Oh, oh Uy Uy, uy Aquí la gente Es muy Y la gente Tiene mucha potencia No sé si algo que pueda No Todo el mundo Tiene una ventaja evolutiva Sal de aquí Somos muy lentos Somos muy lentos Somos muy lentos Salgamos aquí Uff, la verdad es que Este juego tiene Sus cosillas A este le podemos atacar por detrás El tema del veneno El tema del veneno nos está jodiendo No sé si nos está yendo bien O nos está jodiendo Porque somos muy lentos Necesito En vez de locomoción Ah, me comen Me comen Me comen Me comen Me comen Me comen Uy, estoy muy muerto Uy, estoy muy muerto Esto no se llama Esto se llama Esto se llama Uy, de los De los enormes cabrones Que te quieren comer Dios mío Ya hemos muerto Ya hemos muerto Evidentemente Más fases en Spore No sé si quiero ir con esta criatura Y evidentemente Hay muchas más fases en Spore Una vez que superas esto Empiezas a ir como animal Luego empiezas a ir como civilización Y luego por último Bueno Empiezas a ser una especie de juego En el cual empiezas como Siendo un bicho ni celebrar Y acabas llevando una civilización Pero realmente no llega tanto Es como una especie de juego Realmente es que es como Una especie de juego de tablet Al fin y al cabo Estoy siendo un poco duro en el juego Pero es que realmente Una vez que te lo pasas Una vez ya No tiene mucho más Mucho más secreto Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima